Soy Elliot Sunon, aunque trabaja en el sector inmobiliario, asesoro más sobre megavatios que metros cuadrados. Elliot, vivimos en un mundo de datos en el que nosotros mismos los consumimos, los generamos, los almacenamos. De hecho, se habla de que la mayoría de los datos los hemos generado en los últimos años, contra el resto de la historia. Eso al final tiene su traducción en un activo inmobiliario muy concreto, que si no me equivoco es el centro de datos. Correcto, Marta, sí. Bueno, ese centro de datos tiene muchas definiciones, ¿no? Lo podemos llamar centro de procesamiento de datos, centros de cálculo y de manera general solemos decir que es donde almacenamos los datos de los que tenemos en la nube en nuestros móviles. Lo importante creo que sería saber que todos los centros de datos que existen en España o en el mundo forman una red y esa red es la columna vertebral de la infraestructura digital en la cual vivimos ahora y la transformación que estamos viendo. En un mundo de transformación y de digitalización, como dices, creo que además el lenguaje es un lenguaje complejo y que igual no es el que estamos acostumbrados, ¿no? Colocación y perezcara y toda una serie de términos que suenan un poco diferentes. Sí, totalmente. Veo que has leído un poco sobre las noticias, pero sí, o sea, el centro de datos nosotros desde el mundo inmobiliario lo tratamos como un activo inmobiliario porque realmente digamos que es un inmueble que tiene un acceso a un alto nivel de infraestructuras. Las infraestructuras de seguridad, la infraestructura de conectividad con la fibra óptica o las redes de intercambio de datos y más que todo la conectividad con la red eléctrica, que es el elemento fundamental que se alquila en un centro de datos, ¿vale? Entonces, lo tratamos también en el sector como un activo alternativo, el cual tiene debajo un negocio que permite sacar el mayor rendimiento del activo inmobiliario. Y todas esas palabras que tenemos, perezcaras y tal, y cuando hablamos parece que somos de otro planeta, pues vienen de ese negocio que tienen los operadores con los centros de datos. Ese negocio porque al final, como cualquier otro activo inmobiliario, siempre hay asociado a un negocio que lo opera. A lo mejor en oficinas, pues yo tengo más claro que el que alquila la oficina es una empresa con unos trabajadores, es un modelo más claro. ¿Cómo es el modelo de negocio de los centros de datos? Sí, pues cuando desde fuera, cuando no estás dentro, parece que es totalmente distinto, pero se rige con normas y reglas básicas. Tienes tres principales actores, que es el operador, el cliente y el usuario final. El cliente, que suele ser una hiperescala, llamarse Google, Facebook, Microsoft, alquilan a los operadores espacios dentro de sus inmuebles para tener acceso a esa famosa seguridad, esa famosa fibra óptica y esa famosa potencia eléctrica. Los operadores, ese servicio lo llaman servicio de colocación, porque básicamente un cliente coloca a sus servidores dentro de su edificio. Y por otra parte, tenemos al usuario final, que somos nosotros o las empresas, que tenemos una necesidad tan alta de tener los datos al lado en cualquier momento, teletrabajar, ver las fotos en el móvil enseguida, ver los vídeos o las series en Netflix, que necesitamos tener los datos una vez en un sitio seguro, que se pueda acceder a esos datos rápidamente y que sea seguro tanto para el operador como para el cliente. Entonces, el cliente final, el cliente, que es el hiperescala, alquila una potencia eléctrica al operador para que tengamos nosotros los servicios de... Y acceso inmediato a todos los datos, todo... Sí, sí, cuando estás en el móvil y sacas una foto o te conectas a una página web y ves que eso está esperando un poco, pues... Eso está pasando por un centro de datos. Claro, está pasando por un cable que va así por ahí, a Arcovendas, que regresa y que te permite tener lo que quieres. Está bien saberlo. Sí, sí, tus datos están ahí en Arcovendas o en Julián Caballero. Y entonces, realmente veo que es un mercado que ya existe. ¿Cuál es la situación actual de ese mercado? Pues la situación actual, digamos que ha cambiado de un día para el otro, ¿no? Hablamos de pre-Covid, donde el mercado estaba ahí pero un poco durmiente y post-Covid, pues todo, en todas las plazas del mundo, ha habido un crecimiento exponencial, ¿no? Digamos que en Europa el mercado se define por las cuatro grandes ciudades, plazas, que llamamos el mercado FLAB, Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París. Esas cuatro plazas, pues tienen un tamaño, digamos, vamos a empezar a hablar con parabrotas, de 2.000 megavatios, ¿no? Madrid tiene por el momento, perdón, tiene solamente 75 megavatios. Hace tres, cuatro años estábamos a 50. La tendencia es que el año que viene ya se va a duplicar el mercado, el tamaño del mercado. Esto está debido a que los operadores que trabajan de la mano de los clientes están enfocados en desarrollarse en el sur de Europa porque nos llega tres tomas de cable, una en Portugal, una en Bilbao y la de Barcelona también. Entonces, el foco ahora en ese momento, que podríamos decir un momento dulce, está en la península ibérica, en Madrid, Barcelona y Lisboa. O sea, que al final, realmente lo que decíamos al principio, muchas palabras nuevas, es un mercado complejo y un negocio complejo, o por lo menos de entrada, también porque es muy nuevo. Entiendo que lo es también para los inversores. ¿Cómo se aproximan los inversores a algo tan innovador? Pues los inversores son uno de los principales entrevistadores o los que me preguntan siempre cómo funciona ese mercado porque quieren entenderlo antes de invertir, ¿vale? Y principalmente es un mercado donde ahora mismo el inversor es también el operador. Por lo tanto, cuando viene y hace una compra, pues sabe de lo que está hablando. Estamos empezando a ver conversaciones de inversores que quieren entrar en ese segmento y vienen ahora con, bueno, cuántos megabatios hay, cuántos metros cuadrados hay, cuál es la edificabilidad, cuál es la altura y tal. Y les tengo que explicar y les tenemos que educar en el sentido de que es un negocio totalmente distinto, los parámetros básicos del mundo inmobiliario no aplican y que España ahora está en una fase distinta. La mayoría de la inversión es ahora en suelos y en proyectos de desarrollo porque el tamaño del mercado es pequeño, los activos que existen no dan y son bastante obsoletos, entonces hay que desarrollar ese stock para llegar a un nivel donde se va a intercambiar ya activos operativos y se va a comprar plataformas de centros de datos en España. Bueno, yo creo que lo explicabas muy bien, que antes de esa parte de inversión y de desarrollo, lo primero que hace falta es educación y la conversación de hoy ha estado muy bien, así que estaremos expectantes a ver cómo desarrolláis esta segunda parte. Para el desarrollo de esa segunda parte, ¿cuáles son las tendencias que marcarán el próximo año? Las tendencias del sector van impulsadas por la transformación digital en la que estamos. Las palabras como 5G, metaverso, teletrabajo, el coche autónomo, son palabras que hacen que ese sector se esté desarrollando bastante más. En España o en la península ibérica vemos tres tendencias muy importantes. La primera es que va a haber más demanda, la segunda es que va a haber muchísima más inversión y la última es que hay ya más sostenibilidad. Más demanda porque los operadores han marcado para acompañar a sus clientes como importante zona de expansión el sur de Europa, por los famosos cables que nos llegan y también algunos datos macroeconómicos bastante positivos. La inversión, se está cambiando de tipo de inversión. Estamos viendo más inversión hacia empresas que desarrollan este tipo de actividad y que apuestan por el futuro. Plataformas que se van a construir, se van a desarrollar en España y que están ya dispuestas a invertir mucho capital. Entonces ya estamos viendo cómo algunos inversores se posicionan para de aquí a cinco años. Y en el tema de sostenibilidad, pues creo que ha tocado a todos los sectores, pero en el sector data center, que es un sector que genera mucha necesidad de energía, o sea, mucha potencia eléctrica, los operadores ya están integrando en sus diseños soluciones para la eficiencia energética o para tener energía verdes en sus centros. La próxima vez que me descargue una foto en mi teléfono ya no podré pensar por dónde ha pasado, cómo ha llegado hasta mí, por qué cable ha entrado y tendremos claro que en todo caso no se puede hablar de metros cuadrados cuando hablemos contigo de estos data centers. Justo, entonces incluso esta entrevista estará en algún almacén o algún data center de ahí. Muy cierto, muchas gracias Elliot. A ti, a Marta, hasta luego.